Muy bien, en este segundo vídeo vamos a hacer la segunda parte del problema. Ahora ya no tenemos ningún motor, es decir, ya no podemos asumir que la rotación va a ser así, sino que tenemos la interacción entre este yoyo que tira de esta cuerda y que, a diferencia del caso anterior en el que esta polea estaba forzada a girar, pues ahora no sabemos lo que va a ocurrir. Lo más natural es pensar que cuando el yoyo empieza a desenrollarse, aquí se crea una tensión y que esa tensión va a tirar de este, así que en lugar de tener un giro en este sentido, lo vamos a tener en este otro. Pero bueno, en cualquier caso lo que nos piden es la aceleración angular en el instante en el que desaparece el motor y lo que nos dicen es que, fijaos, si borramos otra vez, esto estaba girando en este sentido. Pues estamos suponiendo que en un momento dado el motor se para, pero esto estaba girando, una cierta velocidad angular que en ese momento valía omega sub 1. Ahora lo que va a ocurrir es que el giro va a seguir siendo así, es decir, omega sub 1 va en este sentido, pero aparece una aceleración en sentido contrario. Así que esta aceleración alfa 1 va a ser una aceleración de frenado, de frenado del movimiento circular. Bien, con esa premisa vamos a analizar el problema de nuevo. Vamos a empezar por el DCL, igual que antes, empezamos por la polea 2, que es más fácil. Tenemos aquí el peso, M2G, la tensión de la cuerda, la pintamos de color porque va a ser una fuerza interna, aunque en este caso no nos interesa ese tipo de cálculos, pero bueno, ya lo dejamos hecho. Y, como digo, vamos a suponer que la aceleración 2 va a ir hacia abajo, es decir, el centro de masas de esta polea va a caer. Por otro lado tenemos la polea 1, que va a tener esta tensión en este sentido. Le llamo T en los dos lados porque esta polea P no tiene masas, como si fuese, si lo viesen de perfil, en realidad podría ser como una argolla. Esto está unido al techo, la cuerda viene por aquí y cae por este lado. Sería como si fuese un agujerito en el que está enganchado. Y luego tenemos una serie de fuerzas, que voy a poner aquí en verde, que no nos interesan porque no nos las piden. Que va a ser el peso, la reacción horizontal en el eje fijo y la reacción vertical en el eje fijo. Le digo que esas no me interesan. Bien, como he dicho ahora, la única fuerza que puede crear torque en esta polea 1 va a ser esta tensión. Por tanto, si aparece una velocidad angular, mejor dicho, una aceleración angular, va a ir en este sentido. Y por otro lado, respecto al centro de masa, porque recordemos que esto es un problema de eje móvil. Este yoyo se está moviendo respecto a su centro. Bueno, pues respecto al centro de masas, la única que crea torque también es la tensión. Por tanto, va a crear una aceleración angular en este sentido. Bien, con esa información ya podemos escribir la ley de Newton. Empezamos por la masa 1. No me importa la ley de Newton de la traslación, porque esto es un eje fijo y no me piden las reacciones. Solo me quedo con la rotación y tendremos tensión por la distancia al eje de giro, en este caso es R1, por el seno del ángulo que forman. Que forman este vector que conecta el centro de giro con el punto de aplicación y la propia fuerza. Esto para nosotros va a ser 1. Y esto es el momento de inercia con respecto a ese centro, que es un medio de M1R1 al cuadrado, por alfa 1. Podemos simplificar un poco, porque como digo, esto es 1 y este cuadrado se va con este lado de aquí. Vamos con el otro. Aquí ocurre lo mismo. Solo hace torque la tensión, está a una distancia R2 del centro de masas. Recordad que al ser eje móvil lo hacemos todo con respecto al centro de masas. Y luego seno del ángulo que forma este vector con la fuerza. Es decir, el vector que une el punto respecto al cual calculo el torque con el punto de aplicación de la fuerza. Y esto será un medio de M2 por R2 al cuadrado por alfa. Y de nuevo, esto vale 1, este simplifica con este cuadrado y nos va a quedar una ecuación un poquito más sencilla. Y luego tenemos la traslación. Hemos dicho que esto cae hacia abajo. Así que tendremos, perdón, M2G menos la tensión igual a M2 por la aceleración 2. Vamos a contar ecuaciones incógnitas. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y solo tenemos 3 ecuaciones. Así que tenemos que sacar más ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la información de la ligadura, igual que antes. Ahora ha cambiado un poquito el problema. Porque ahora este yuyo, digamos, se está moviendo. Bien, vamos a utilizar la información de la ligadura. Comparamos este punto A con este punto B. Y lo que sabemos es que la aceleración tangencial del punto B es igual a la aceleración tangencial del punto A. Y ahora para poder utilizar esto necesitamos la cinemática del sólido rígido. Esta normalmente tiene dos formas. Una general, que vale siempre. Y es que podemos relacionar cualquier par de puntos, 1 y 2, por ejemplo. A 1. Vamos a llamarle. Por ejemplo, vamos a aplicarla ya para este caso. Si a esto le llamamos el centro de masas, diríamos. La aceleración del centro de masas, que recordemos es la que aparece la ley de Newton. Será igual a la aceleración del punto A, que no sé cuánto vale, pero la voy a poder relacionar con la de B. Por ejemplo, aquí he puesto la misma letra. Esto es a tangencial de A. Vale. Más la aceleración angular por el vector que conecta A con G, menos omega al cuadrado por el vector que conecta A con G. ¿Vale? Bien. Esto, recordad que es la aceleración tangencial. Y recordad que esto es la aceleración centrípeta o normal. ¿Vale? Como a mí solo me interesa esta aceleración tangencial por la ligadura y como el movimiento de traslación de esta polea es rectilíneo, esta también va a ser tangencial. Así que si solo me quedo con la parte tangencial, fijaos que tengo este vector que va hacia abajo, ¿vale? Que esto va a ser lo que hemos llamado A sub 2. La aceleración del centro de masa de la polea 2. Este punto, fijaos que cuando este se empieza a desenrollar, ¿de acuerdo? Este se va a acelerar en este sentido. Perdón, en este sentido. Es decir, el yo-yo va a ir cayendo, ¿de acuerdo? Y por tanto, este partirá del reposo y acabará a acelerarnos hacia abajo. Así que también es un vector que va hacia abajo. Así que esto será A sub A tangencial. Y luego podemos hacer rápidamente este producto vectorial. Fijaos que alfa 1 hemos dicho que va en sentido antihorario. Es decir, va con K. El vector que conecta A con G será R2 menos I. ¿De acuerdo? Así que cuando hacemos K vectorial I me da J con este menos menos J, es decir, este también va hacia abajo. Así que lo que tenemos es alfa 2 por R2. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el movimiento de este punto con respecto a su centro de masas. ¿Vale? Y podemos utilizar esta misma expresión. ¿Vale? Esta fórmula general. En este caso diríamos la aceleración del punto B, que es la que me interesa ahora. Ahora, antes me interesaba el centro de masas por la ley de Newton. Ahora me interesa B. Será la aceleración del eje fijo, que es 0 porque es un eje fijo, más alfa 1 por el vectorcito que conecta O con B, menos omega cuadrado con O con B. ¿Vale? Esto me va a dar un vector en una dirección que no me interesa. Como solo me interesa la parte tangencial, pues llegamos a esta otra ecuación que me dice que la tangencial del punto B sería igual alfa 1 por R1. Así que ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que se resume en lo siguiente. T igual a un medio de M1, R1, alfa 1. T igual a un medio de M2, R2, alfa 2. M2G menos T igual a M2 por A2. Y ahora, combinando estas dos ecuaciones en rojo, tendremos A2 igual a alfa 1, R1, más alfa 2, R2. Fijaos que aquí he metido la relación de que A tangencial, la acción tangencial del punto A es igual a la de B y la de B es alfa 1 por R. Y ya tenemos un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Y podemos resolver. ¿Vale? Metiendo los números, llegamos a esto de aquí. ¿Vale? También podéis calcular la tensión y la aceleración, pero bueno, como no nos lo piden, lo dejamos ahí. Y pasamos al último apartado. Bien, esta parte ya es muy facilito. Fijaos que tenemos calculada la aceleración angular de la pole A1 y como decía, en el primer apartado teníamos este motor que lo hacía girar en sentido horario. De repente hemos quitado el motor y eso no significa que empiece a girar en sentido contrario, significa que hay una tensión que lo frena, ¿vale? Que lo acelera en sentido contrario, ¿vale? De hecho, como hemos asumido todo el tiempo, bueno, pues omega va a ir en esta dirección y la aceleración angular para ese segundo apartado iba a ir en esta dirección, ¿vale? Así que, bueno, de la cinemática de rotación tenemos una relación entre velocidad angular y aceleración angular, que es esta de aquí. Pero, como digo, como estos tienen signos contrarios, en realidad esto es una relación vectorial, así que tenemos que poner aquí un signo menos que dice que estoy frenando el giro, ¿vale? Frenando la rotación. Bien, y una vez que hemos hecho, pues el problema ya es muy sencillo. Hacemos separación de variables, fijaos que esto es constante, luego esto es un movimiento circular uniformemente acelerado, Así que tendremos derivada de omega 1 igual a menos alfa 1 diferencial de t, integramos y ahora hay que ser consistente. En t igual a 0, este se estaba moviendo con una cierta velocidad angular, vamos a llamarla omega sub 0, ¿vale? Para no confundirle con este omega 1 que es la variable. En un instante dado t, pues tendrá una aceleración dada t, ¿de acuerdo? De manera genérica. Integramos y nos queda omega sub 1 menos 40, que es esa velocidad angular, igual a menos alfa 1, que lo tenemos aquí, 40 séptimos, menos 40 séptimos por t, ¿vale? Como nos pide en el instante en el que invierte el sentido de giro, ¿vale? Pues eso es cuando esta se hace 0 y luego cambia de signo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, el signo menos se va con este signo menos, el 40 se va con el 40 y nos queda una expresión muy bonita, simplemente que t es igual a 7 segundos. Y ya está. Problema terminado.